Nosotros hemos tenido múltiples reuniones de trabajo, tanto con el Centro de Estudiantes, a quienes hemos recibido siempre que lo han demandado. Hemos tenido reuniones con las autoridades, con los profesores, e incluso también hemos conversado con los padres. Hoy el Conservatorio plantea distintos tipos de demandas. Muchas de ellas las hemos ido solucionando, hemos ido dando respuesta a lo largo de este tiempo. Pero por supuesto que hay otras cuestiones de fondo que también son más complejas y que merecen de una discusión y de un arduo trabajo colectivo que hoy tenemos que discutir. Nosotros entendemos que la toma de un edificio no es una respuesta, no es una acción que justamente lleve al diálogo, sino todo lo contrario. Y nosotros lo que queremos es dialogar. Siempre ha sido esa la vocación del Consejo Provincial de Educación y lo seguirá siendo. De hecho nosotros el día viernes, cuando nos anoticiamos de un comunicado, que vale aclarar que es anónimo, que incluye muchas de las demandas que hoy están planteando los estudiantes y algunos profesores, quedamos muy preocupados. Principalmente quedamos preocupados por el tono que tienen estas demandas, donde se habla de pie de guerra, donde se habla de boicot, y nosotros estamos años luz de la confrontación. A partir de este comunicado, nosotros convocamos urgente una reunión el día sábado. En esa reunión nosotros escuchamos las inquietudes de parte de cada uno de los integrantes de esta reunión, pero fundamentalmente expresamos nuestra preocupación y nuestra voluntad de diálogo. Por eso, como resultado del encuentro, se estableció convocar a una reunión abierta que va a suceder en el día de hoy, lunes, a las 18 horas en el Conservatorio Provincial de Música, donde daremos a conocer algunas de las situaciones y daremos algunas respuestas respecto de lo que está sucediendo. Y por eso queremos reforzar la convocatoria, es abierta, padres, docentes, alumnos, autoridades, todos los que quieran participar y entender mejor qué es lo que está pasando y cómo vamos a seguir trabajando hacia adelante, van a estar invitados, están invitados a esta reunión. Nosotros esperamos que luego podamos iniciar una mesa de diálogo para discutir cada uno de los problemas que hoy atraviesan al Conservatorio. Siempre en el marco de la ley, porque nosotros necesitamos adecuarnos a la Ley de Educación Provincial, a la Ley de Educación Nacional, y esa va a ser nuestra prioridad. En el marco de la ley, todos los temas son objeto de discusión. No hay ninguna voluntad de cierre de ningún tipo de carrera y no hay ninguna voluntad de avanzar sobre la estabilidad laboral de ningún docente. Eso está fuera de la discusión. Todo lo demás que tiene que ver con cuál es la modalidad que va a adoptar el plan de estudios del nivel medio, del nivel superior, todo eso dentro del marco de las alternativas que nos ofrece la ley, vamos a poder discutirlo en un debate amplio donde incorporemos a todos los actores que tienen que ver con el Conservatorio Provincial de Música. Y acá no nos cerramos a la cuestión de la música, ni el piano, ni la guitarra, sino que queremos abrir el debate, incluir las artes visuales, incluir el teatro, la danza, porque lo que buscamos justamente es fortalecer la educación artística en el sistema educativo en todos sus niveles. Nos llama la atención que haya resistencia a una decisión que nadie ha tomado todavía, justamente por la complejidad que tiene la cuestión de los planes de estudio. Entonces lo que nosotros queremos es discutir las distintas alternativas, ver si se adecúan realmente a la ley, y ver qué posibilidades nos da también la normativa de tomar algunas decisiones a nivel jurisdiccional, es decir, en cuanto a características, duración, modalidad, todas esas cuestiones están en discusión. Nosotros no vamos a dejar afuera ningún tema, la agenda es abierta.